Mientras crecen las señales de acercamiento con los gobernadores, la Casa Rosada acusó a sectores de la oposición de violentar el espíritu de acuerdo promovido por el presidente. Mi ley señaló a los diputados que buscaron definir la movilidad jubilatoria y a los senadores que intentan voltear el megadecreto de reforma del Estado. En medio de esta pulseada, el presidente de la Corte, Horacio Rosati, reclamó acuerdos políticos y advirtió que la última palabra es de la Corte. Buenas noches, estas son las noticias a las 20.30. Fracasó el intento de un sector de la oposición para tratar en el recinto de la Cámara de Diputados una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. La falta de quórum se debió a la ausencia de los legisladores que responden a varios gobernadores, entre ellos de Córdoba, Entre Ríos, Misiones Salta y Río Negro, lo que se interpretó como un gesto hacia el oficialismo. El presidente Javier Milley pronosticó que cuando se libere el cepo al dólar, los salarios comenzarán a subir. Milley adelantó que sin las restricciones cambiarias, se producirá un rebote de la actividad económica y finalmente los salarios le ganarán a la inflación. La droga nos está matando. La Iglesia hizo un fuerte llamado a combatir la creciente escalada de violencia tras los crímenes en Rosario. Fue a través de un texto firmado por la Conferencia Episcopal Argentina, integrada por los obispos de todo el país, un día después de la reunión con Javier Milley. El gobierno nacional refuerza la presencia de las fuerzas federales para combatir al narcoterrorismo. Sigue el temporal sobre toda el área metropolitana de Buenos Aires. Hay alerta naranja por tormentas fuertes para esta noche y por la mañana del jueves. Recién al mediodía comenzaría una mejora del clima y el cese de las lluvias. Las zonas más afectadas en el día de hoy fueron barrios de la ciudad de La Plata y anoche una fuerte caída de granizo azotó la localidad de Campana donde el techo de una escuela quedó completamente destrozado. En instantes todos los detalles. Se jugará la final de la Supercopa Argentina entre River Plate, el campeón del torneo local, y Estudiantes de La Plata, el campeón de la Copa Argentina de la última edición. Y así fue el recibimiento de los muchachos hinchas de cada uno de los equipos para este partido único que define una competencia de índole nacional. De un lado el pincha, del otro el millonario, y veremos quién se queda con la Supercopa. El que tendrá el corazón definido es Enzo Pérez, pero dividido también estará porque fue ídolo y es hincha de River Plate, pero actualmente juegan Estudiantes de La Plata. Mañana el Senado tratará el megadecreto de reforma del Estado luego de fuertes presiones del gobierno para que se postergara la sesión que convocó la vicepresidenta Victoria Villarruel. En vivo en el Congreso está Martín Buratti. Martín, buenas noches. ¿Qué tal también? Buenas tardes, buenas noches en realidad. Bueno, está confirmada la sesión para mañana a las 11 horas y se va a debatir el DNU, que era la principal preocupación de la oposición. Fue una tarde de muchas versiones en las que se habló durante muchas horas sobre la posibilidad de que esta sesión se cayera y que no se realizara finalmente por un pedido de Victoria Villarruel. La versión más fuerte hablaba de que por la muerte de la esposa del vicepresidente de esta Cámara, que estamos hablando de Bartolomé Abdala, la presidenta del Senado, iba a pedir una prórroga. Pero mientras se realizaba la reunión de labor parlamentaria, llegó un mensaje de Javier Milei que terminó de proyectar lo que ocurre que es que la oposición se negó a aceptar este pedido y es que es un mensaje de Javier Milei que habla de que un rechazo sería un grave retroceso y que se pone en juego el pacto de mayo. Todo esto hace que la relación entre los gobernadores, esta casa, la casa legislativa, y el gobierno nuevamente se ponga en riesgo. En este momento está hablando la senadora Anabel Fernández Agasti de Unión por la Patria. Vamos a escuchar lo que dice. Llamar. Y no lo hizo. La lozada de la senadora a vicepresidente. La oportunidad en contra de la vicepresidenta da la sensación de que hay una división también. Bueno, eso te lo dirán. El comunicado es contundente. Eso lo dirán Edos, una interna Edos. Nosotros hacemos nuestro trabajo. El trabajo es tratar el DNU. Después la democracia dirá dentro del recinto quién tiene la mayoría. Si se aprueba o se rechaza. Eso, bueno, si quiere enfrentarse con la democracia, el presidente, la vicepresidenta, ya es cosa Edos. ¿Son optimistas que los votos están? Estamos trabajando desde hace mucho tiempo. Nosotros desde Unión por la Patria, lo hemos dicho hasta el cansancio, le hemos pedido al Ejecutivo Nacional que mande el DNU en ley para poder tratarlo, discutirlo. Las provincias tenemos muchos aportes que hacer a varios de esos temas. No es lo mismo la visión que se tiene desde acá, desde la capital federal, que desde las provincias, desde la ley de trabajadores, a todas las leyes tenemos cosas que aportar. Bueno, el gobierno no ha escuchado y nosotros tenemos que controlar, como nos dice la Constitución, mañana la democracia dirá si están los votos para rechazo o la aprobación, pero el tratamiento tiene que estar porque es una obligación del Senado hacerlo. Bueno, le escuchábamos a la senadora, a Anabel Fernández Agasti, de Unión por la Patria. Pensemos que el peronismo kirchnerista tiene 33 votos asegurados en esta Cámara. Necesita solamente cuatro más para lograr el rechazo, al menos en esta Cámara. Luego tendría que ir el DNU a diputados para que deje de estar vigente. Pero hace un rato nada más hablábamos también con un senador de la Libertad Avanza que nos confirmaba de esta manera que la sesión se va a realizar. Mañana hay sesión, por suerte. Por suerte tenemos sesión para seguir demostrando el nivel de trabajo que tenemos, para dar la respuesta a los argentinos. Tenemos muchísimos temas atrasados. En UGAFI tenemos algunos convenios bilaterales y se ha llamado dentro del temario al tratamiento del DNU. Así que vamos a ver si mañana lo tratamos. Yo estoy seguro que si hay un comunicado, no lo he leído, y se refiere a alguien, se refiere al... Nosotros siempre hablamos de la casta política y de cómo pone palos en la rueda para el bienestar de los argentinos y para el cambio este que estamos intentando dar como espacio. Así que no, no. Mi criterio no lo he leído, pero no tengo ninguna duda. No, no, yo no lo pienso así. Ahora habrá que ver Martín si mañana, por un lado, reúnen quórum para habilitar la sesión y después si juntan los votos para poder aprobar en el recinto. Este proyecto que recordemos todavía no tiene dictamen de comisión, por lo tanto van a necesitar una mayoría agravada. Martín, en cualquier momento volvemos con vos y se va a ver más novedades desde el Senado. Y vamos a quedarnos en la Cámara de Diputados para contar lo que pasó hoy al mediodía. A la oposición le faltaron 10 diputados para habilitar el debate sobre el proyecto de ley que establece un nuevo mecanismo para actualizar las jubilaciones y que busca recomponer haberes previsionales por encima de la fórmula que propone la Casa Rosada. Bueno, no habiéndose conformado el quórum reglamentario, quedan habilitadas las expresiones en minoría conforme al artículo 36 bis del reglamento. La sesión convocada por los diputados de Hacemos Coalición Federal para tratar la fórmula de movilidad jubilatoria fracasó por falta de quórum. Sí se sentó prácticamente todo el bloque de Unión por la Patria, la izquierda, y 5 de los 34 diputados de la Unión Cívica Radical. Pero fallaron varios de los legisladores del bloque que había convocado a la sesión especial y que responden a los gobernadores de Córdoba y de Entre Ríos. Algunos explicaron que retasearon su participación para dar paso a la constitución de la Comisión de Previsión Social. Otros dijeron que tuvieron problemas para volar por el temporal, algo que no pasó inadvertido en el recinto. Hay que valorar a los que están. Mire, presidente, hoy a usted y al oficialismo los salvaron la fuerza del cielo. Que perjudicaron esas lluvias a millones de argentinos. Y que imposibilitaron que por muy poquitos diputados hoy no tengamos quórum. Juguó a favor algo más, suyo y del oficialismo. Que cierta mezquindad política que también existe. Porque cuando uno viene a una sesión y no viene a tratar temas alocadamente sobre tabla, lo expresó perfectamente el diputado López, nosotros podríamos habernos llevado de acá una agenda de tratamiento de una cantidad de temas que hoy son importantes para los argentinos. Y una vez que se cayó la sesión, el presidente de la bancada de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, celebró que al menos el pedido de sesión especial provocó que el oficialismo se viera obligado a constituir la Comisión de Previsión Social para esta misma tarde. Pero incluso ese paso burocrático terminó frustrado. La Comisión de Previsión Social, que debe emitir dictamen sobre los temas jubilatorios, ni siquiera pudo nombrar a sus autoridades. Los jefes de bloque acordaron llamar a un cuarto intermedio hasta mañana a las 11 de la mañana para llegar a un acuerdo sobre la composición de las autoridades, la Comisión, y para hacer llegar la notificación a la Secretaría Parlamentaria sobre quiénes la van a integrar. La radical Karina Banfi fue nombrada como presidenta provisoria hasta que esto ocurra y Unión por la Patria denunció que el radicalismo tendrá la presidencia de la Comisión por un acuerdo con la Libertad de Avanza a cambio de no haber dado quórum en la sesión de hoy sobre la movilidad jubilatoria. Gracias. Decidimos pasar a un cuarto intermedio para reordenar y organizar los acuerdos políticos que hacen a las autoridades que van a llevar adelante el debate en Comisión acerca de la nueva movilidad, de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que sin duda es algo urgente que debe resolver hoy la política para que los jubilados no tengan que hacer el ajuste y no pierdan más plata. Lo que hizo en los últimos dos días toda la Libertad de Avanza, todas las autoridades, fue tratar de evitar que hoy tengamos quórum. Lo ayudaron las fuerzas del cielo, como yo digo, porque efectivamente con el tema de la tormenta y el problema de los vuelos hubo diputados que no llegaron. Al bloque que no bajó, al radicalismo del cual solamente bajaron creo que 5 o 6 diputados sobre un total de 34, un rato después, en una comisión convocada solamente a los fines de ser constituidos y a elegir sus autoridades, el bloque de la libertad de Avanza le dio a la presidencia. O sea, vendieron la presidencia de la comisión de previsión social a cambio de que no den quórum. Cuando se sientan acá, intentan postular que una diputada, muy buena diputada, realmente de un desempeño enorme, de Río Tercero, provincia de Córdoba, la proponen como presidenta de la comisión. No integraba la comisión. Habían negociado un cambio en las comisiones, un cambio que nunca se materializó administrativamente. Se eligió el presidente. Una novedad hubo. Pero los jubilados quizás esperaban algo más. El presidente, el vice y el secretario. Bueno, mañana la vamos a conformar a las 11 de la mañana. De esperanzas vive la gente, de esperanzas viven los argentinos, porque hoy Javier Milley, en un contexto en el cual están desplomándose los salarios de poder adquisitivo a tal punto que están llegando a su menor nivel desde la crisis del 2001, en ese contexto hoy el presidente Javier Milley pronosticó que cuando se libere el cepo cambiario, cuando haya una unificación cambiaria, los salarios van a subir. En una declaración un poco futurista, intentando cambiar el eje de la discusión de cuál es la realidad actual de los argentinos. Vamos a escuchar su declaración y enseguida te cuento algo más sobre esta historia. Nosotros creemos que en cuanto nosotros abramos el cepo y empiece el rebote del nivel de actividad económica, el salario va a empezar a ganar fuertemente. Al margen de que en dólares ha subido mucho, ¿no?, con la caída del dólar. ¿Qué está esperando el gobierno? El gobierno está esperando que a mitad de año, cuando levante el cepo, es una fecha que le puso el propio Milley, haya un rebote en forma de B corta de la actividad económica. Y que ese rebote genere necesariamente mayor productividad, mayor exportación y salarios mejor remunerados. Ahora, no hay consenso entre los economistas de que eso vaya a suceder. De hecho, hay algunos que creen que el cepo cambiario, la liberación del cepo, no necesariamente trae inversiones. Recordá lo que pasó con el primer año de Macri, cuando se decía que venían los brotes verdes y no llegaron las inversiones desde afuera. Con lo cual, hay algunos economistas que hablan de que, aun con una liberación del cepo, puede haber un escenario de L, es decir, de caída de la actividad y que luego se mantiene abajo y no se recupera. Esa es la gran discusión que hay. En ese contexto, Milley salió a prometer que se van a mejorar los salarios, justamente cuando el poder adquisitivo cayó notablemente. No solo por la devaluación de diciembre, sino por la altísima inflación, inflación de dos dígitos, por lo menos, desde noviembre del año pasado. Leandro, recién nos contaste que el gobierno había abierto las importaciones de algunos productos de la canasta básica. No cayó muy bien en la Unión Industrial Argentina, ¿no? No, entre los industriales cayó pésimo. ¿Por qué? Porque se quejaron de que justamente haya facilidades para importar y pagar productos de afuera cuando ellos, cuando quieren importar para producir, tienen que pagarlo a 120 días en cuatro cuotas y aparte tienen que pagar impuestos sobre esos productos. cayó muy mal dentro de la UIA, una UIA que tiene buena sintonía con el gobierno, a tal punto de que recibió otra buena noticia, que es que el puesto vacante del secretario de Trabajo sería ocupado por uno de sus hombres. ¿Pero qué fue lo que dijo la UIA? ¿Cuál fue la queja puntual contra el gobierno de Milley? Fue la siguiente, básicamente expresó que el anuncio de apertura de importaciones afecta seriamente la competitividad de las empresas que operan, producen y emplean en el país. Al mismo tiempo que cuestionó la apertura de importaciones, también remarcó la caída del nivel de actividad económica y cómo le está pegando a las pymes industriales. De hecho, salió a pedir nuevas medidas económicas para la industria, entre ellas una reforma laboral. Recordemos que Daniel Funes de Rioja viene del sector industrial, justamente alimenticio, y que es uno de los que empuja una reforma laboral en la Argentina. Tendrá un aliado Funes de Rioja dentro del gobierno porque uno de los hombres de la UIA pasará a ser el nuevo secretario de Trabajo tras el despido de Omar Yacin, de quien estamos hablando, de Julio Cordero. Julio Cordero es abogado de Techín, un hombre de Paolo Roca, también es abogado de la UIA. Se manifestó el año pasado en contra de la reducción de la jornada laboral. O sea, es uno de los halcones de la Unión Industrial Argentina y pasará a ser el nuevo secretario de Trabajo. Seguramente jugará en tándem con Daniel Funes de Rioja en alguna de las políticas que está pidiendo la UIA, entre ellas una reforma laboral. El temporal no para. Hoy le tocó a la ciudad de La Plata. Otra vez, autos quedaron bajo el agua en el centro de la ciudad, haciendo olas, como estamos viendo, que impactaban contra los comercios. Esto ocurrió en el centro de la capital de la provincia de Buenos Aires. También se vieron inundaciones en las afueras, como estás viendo, en algunos barrios del Gran La Plata, también del acceso a la ciudad. Otra vez, una jornada con inundaciones. Y la tormenta, ahí estamos viendo vientos que nuevamente dejaron ramas, árboles caídos. Y esta imagen es de la Escuela Técnica Nº 5, General Manuel Sabio. Filtraciones del techo. Estás viendo que prácticamente estaba lloviendo dentro de la escuela. Y ponen baldes el personal no docente para evitar que el agua ingrese a las aulas. Dramática la situación en esa escuela de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad de La Plata, la capital bonaerense. Y esto que estás viendo parece una escena sacada de relatos salvajes, pero sucedió en Herli, en el partido de Lanús. Un hombre arrastró en el capó de su auto a una mujer, Mariel, que había intentado frenarlo para que anduviese despacio y no hiciese olas en el barrio. Y ves la reacción de los vecinos. Mirá, escuchá. Mirá la situación. Los gritos que escuchás son de esta mujer y también de los vecinos que intentan socorrerla y que corren hacia el auto. Esto ocurrió en el cruce de Sánchez-Bustamante y República del Líbano, que de hecho es una de las zonas del partido de Lanús donde hubo más complicaciones por las tormentas en los últimos días. Nacho, ¿y cómo sigue el pronóstico? ¿Va a haber más tormentas? Sigue muy complicado el panorama del tiempo en las próximas 24 horas porque todavía rige este aviso de alerta a nivel naranja y amarillo dependiendo de los partidos de la provincia de Buenos Aires y del sur del litoral. Pero el frente está estacionario y ya de hecho a esta hora de la noche se están desarrollando nuevos focos de tormentas cerca de Junín, cerca de Saladillo, en el sur de Santa Fe. Todo eso va a estar avanzando a partir de la noche y la madrugada hacia el río de La Plata y el sur de Entre Ríos aumentando la intensidad. Eso significa que se viene una madrugada muy complicada en materia de lluvias y de tormentas fuertes. Pueden caer entre 50 y 100 milímetros más y las tormentas venir acompañadas otra vez de caída de granizo y de intensa actividad eléctrica. Recién a partir de mañana a la tarde la intensidad de los fenómenos va a empezar a disminuir sobre nuestra región y el mejoramiento definitivo llegaría a partir del próximo viernes. Entre viernes y sábado todo este sistema de mal tiempo se va a estar desplazando hacia el norte del litoral. Recordemos que sobre Capital Federal cayeron 152 milímetros. Llovió más de lo que debería haber llovido a lo largo de todo el mes. Y hablando de lluvias les muestro el mapa con las precipitaciones previstas para las próximas horas en violeta lluvias que van a superar los 50 milímetros acá vemos en la escala 50 milímetros 100 milímetros colores Bordeaux vemos que es el noreste de la provincia de Buenos Aires el río de la Plata el sur del litoral de Entre Ríos y de Santa Fe también el sur de Córdoba todo este sistema se va a estar moviendo a partir de la tarde de mañana recién de la tarde del jueves hacia el centro del litoral y se van a empezar a desarrollar tormentas fuertes también sobre el noroeste argentino a partir de la noche de mañana así que muy complicado el panorama sobre Buenos Aires sobre la ciudad de Rosario y sobre también Gualeguaychú en la provincia de Entre Ríos vamos a ver lo que pasó esta madrugada en la ciudad de Campana acá a 100 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires una tormenta severa vino acompañada de granizo gigante destructivo enorme grande entre un limón el tamaño y casi una naranja en algunos casos y además hubo algunos videos que circularon donde estaban dando cuenta de la posibilidad de que un tornado haya pasado entre Campana y los cardales ahí vemos la imagen detrás de los relámpagos se ve la nube en budo giratoria eso es una super celda cuando relampaguea que no para ni siquiera un segundo que es constante la luminosidad de los relámpagos entonces la estructura de la tormenta es super celular es la antesala de los tornados y una escuela la número 2 escuela técnica de Campana se vio gravemente afectada por el paso de ese posible tornado el techo fue volcado arriba de las casas vecinas generó destrozos en todo el barrio estuvieron sin luz hasta el mediodía de hoy había más de 35 mil usuarios que en Campana y Zárate no tenían luz realmente un temporal que fue milagroso que no se llevara víctimas fatales porque fue repentino de corta duración pero extremadamente poderoso vamos seguimos camino el ruta 9 pero más hacia el norte lo que pasaba hoy a la tarde en San Nicolás porque en la ciudad de San Nicolás la lluvia fue constante durante la madrugada y la mañana tanto llovió que según los aficionados de San Nicolás a la meteorología midieron 187,5 milímetros solo durante el día de hoy y eso que generó inundaciones la ruta 9 a la altura del kilómetro 225,230 se encontraba con agua con medio metro de agua prácticamente cortada debido a la cantidad de agua y ahí vemos los campos completamente inundados y llenos de agua esa zona muy peligrosa esta noche también porque se esperan tormentas fuertísimas para la madrugada sobre San Nicolás y seguimos para el norte nos vamos para Rosario porque en Rosario también durante la madrugada caída de granizo después lluvia intensa y así amanecía hoy en Rosario hubo calles completamente inundadas del centro y del microcentro de la ciudad Santa Fecina recién a partir del mediodía tendía a normalizarse la situación después del intenso temporal y a tres días del inicio del operativo bandera siguen llegando refuerzos para enfrentar a las bandas narco criminales en Rosario con el arribo de esta tarde se completó la primera tanda de refuerzos anunciada por el Ministerio de Seguridad de la Nación son alrededor de 450 efectivos de Gendarmería de la Policía Federal y de Prefectura a los que se suma equipamiento prometido por las Fuerzas Armadas estamos hablando de 100 vehículos militares de la ciudad a la ciudad y un helicóptero Bell que porta una cámara con visión nocturna para intensificar el control aéreo hoy Patricia Bullrich presentó un nuevo reglamento para el empleo de armas por parte de las Fuerzas Federales y a esto adelantó hablando hace dos días con el gobernador de Santa Fe le pregunto gobernador teniendo el problema que tenemos de narcotráfico en la provincia de Santa Fe no se han visto enfrentamientos no se han visto tiroteos cuando tenemos gente armada por todos lados a que porque usted cree que esto sucede de esta manera y me dice porque tenemos todos los policías que en algún momento han tirado en esta provincia los tenemos presos y entonces nadie quiere tirar y nadie quiere utilizar su arma entonces parece una policía desarmada que tiene que estar frente a delincuentes asesinos que como ustedes vieron y vio el país entero son capaces de cualquier brutalidad de llegar al extremo de matar a gente que está trabajando en un taxi en un colectivo o en una estación de servicio en medio de la escalada de violencia la conferencia episcopal argentina envió una carta a los habitantes de la ciudad santafesina los abispos advirtieron por el avance de la droga en la ciudad y pidieron a los habitantes que se mantengan juntos la droga nos está matando advirtieron y escribieron que es necesario aunar fuerzas para desarmar este mal que desprecia la vida y se ensaña con nuestros niños jóvenes e inocentes y aunque la sesión de hoy en la Cámara de Diputados se cayó por falta de quórum el tema de la emergencia en materia de seguridad que están reclamando para la provincia de Santa Fe fue uno de los temas que se habló en el recinto en el momento que los diputados quedaron sesionando en minoría quienes somos santafesinos y particularmente rosarinos veníamos a plantear agregar a este temario declarar la emergencia en seguridad a Rosario las organizaciones criminales han querido darnos un mensaje a la política nos han dicho mientras sigan ustedes peleándose mientras sigan ustedes discutiendo tonterías nosotros vamos a exigir ser los dueños de la ciudad y del país eso nos han dicho y la verdad que el dolor de los rosarinos de las rosarinas los niños en sus casas encerradas me hacen venir acá a no contestarle al presidente de la república sino exigirle que dé la respuesta que corresponde que deje de mirar responsables que haga lo que tiene que hacer un gobernante que es dar respuestas a un pueblo que sufre esto es también una consecuencia señor presidente de las políticas que ustedes con el presidente Milay están llevando a cabo o ustedes que se creen que cuando el estado se retira quién es el mercado en Rosario el mercado en Rosario son los narcotraficantes entonces si ustedes cortan la comida a los comedores y cortan todos los programas que urbanizan los barrios más vulnerables y que dan un incentivo de vida como los programas culturales el mercado en los barrios lo ocupa el narcotráfico háganse cargo que esto es responsabilidad también de ustedes El personal docente y no docente de las universidades nacionales de todo el país realizarán mañana un paro por 24 horas denuncian que sus salarios perdieron un 50% de capacidad adquisitiva reclaman también por la falta de la convocatoria a las paritarias y también por la falta de respuestas por el presupuesto que dicen que solo alcanzaría para afrontar los primeros tres meses de clases del año las instituciones que dependen de las universidades como los hospitales van a ofrecer solamente los servicios esenciales Vivimos un infierno un infierno Eran cuatro cuatro delincuentes y me decían sabemos que vos trabajas en Comodoro Pi Dice sabemos que Así relataba Mercedes Ninsi el robo que sufrió anoche en su casa del barrio de Almagro Vivimos un infierno dijo un grupo ingresó a casa mientras dormíamos y se llevaron todo con toda la periodista que estaba además en su casa con sus cuatro hijos y un sobrino los delincuentes los amenazaron los encerraron en una habitación y se llevaron dinero que según contó Mercedes Ninsi había guardado para irse de viaje y mi sobrino y mi sobrino que vive con nosotros River y estudiantes disputarán la super final por la super copa argentina entre lógicamente el campeón del torneo local y el campeón de la copa argentina recordemos que esto suma cuenta como un campeonato más pese a que sea a partido único y el millonario ya está en Córdoba para enfrentar al pincha rata a partir de las 21 a 10 de Michelis piensa en dos cambios ingresarán casco y colidio en lugar de Enzo Díaz y Echeverry en bueno lo que fue la última formación que presentó el equipo millonario Eros Mancuso volverá al once titular de estudiantes por la lesión muscular que tuvo de la cual ya está recuperado y también jugará desde el arranque Enzo Pérez volante de 38 años que vivirá una de las noches más singulares de su carrera debido a que es ídolo de estudiantes y para muchos también es ídolo de River con ambos equipos lo ganó todo o casi todo lo que pudo jugar obviamente le quedó la pequeñísima espina del Mundial de Clubes digo pequeñísima porque las chances de ganarlo con ambos equipos era mínima y lo del turco es uno de los shows de stream más atractivos que tiene el mundo del deporte digo el mundo del deporte porque pese a que no se toque tanto el tema deportivo es conducido por el turco García un personaje bítico más por lo que hizo fuera de la cancha que dentro de la cancha como aquel número 7 que vistió la camiseta entre otros de Huracán Colón de Santa Fe y Racing Club de Avellaneda acá se disfrazó de boxeador se enojó por uno de sus invitados que es el dueño de esta pequeña empresa Camisetas Nani conocida por inflar el precio de algunas de sus réplicas y bueno no hizo más que invocarlo parece que se había desubicado con la esposa del turco García presente en todos y cada uno de los stream de las emisiones y bueno García de pocas palabras pero muchos actos decidió resolverlo o no mejor dicho de esta manera en medio de la pulseada entre la casa rosada y la oposición por el mega DNU la corte suprema advirtió que va a tener la última palabra este y otros temas cuando volvamos con más noticias a las 20.30 le contábamos que en el medio del desembarco de las fuerzas federales en Rosario la conferencia episcopal emitió un duro comunicado precisamente pidiendo porque la comunidad de Rosario se mantenga unida vamos a hablar con el padre Fabián Belay sobre lo que está pasando en la ciudad buenas noches Fabián muchísimas gracias por acompañarnos el comunicado hablaba de mantenerse unidos ¿hay alguien que no está tirando para el mismo lado? me parece que es un momento es una invitación creo que de toda la iglesia a que unamos esfuerzos para trabajar por el bien de la ciudad creo que hoy en este momento la verdad que te diría que desde el año pasado como ciudad venimos tomando conciencia que este es un problema que está afectando a todos los sectores y tanto del sector empresarial como del sector sindical de las organizaciones sociales de las instituciones religiosas la iglesia evangélica la iglesia católica venimos haciendo esfuerzos para encontrarnos y trabajar en esto y creo que de algún modo la conferencia episcopal quiere reforzar ese trabajo de todas las fuerzas de la sociedad civil y creo que es una invitación a seguir por esos caminos Fabián vos que trabajas en los barrios vulnerables de Rosario y conoces muy bien el terreno venís advirtiendo también de una falta de mirada social sobre lo comunitario que también está afectando o que lo que está ocurriendo de hecho lo escuchamos en las últimas horas al intendente también a diputados soy en la cámara de diputados hablando de que la quita de presupuesto por ejemplo para los programas de integración barrial también afectan en esta lucha ¿coincidís con esto? Mira para nosotros yo siempre empiezo diciendo que Rosario es una ciudad grande es la tercera ciudad del país que no es capital y eso genera que haya un gran debilitamiento del estado en los barrios vulnerables la realidad es que hoy te diría que en el tema de adicciones el principal foco viene a través de la Sedronar y bueno la Sedronar está en una situación en este momento de debilitamiento y realmente se necesita fortalecer el trabajo con la infancia nosotros venimos teniendo espacios de diálogo tanto con la gente de provincia como de municipio y todos tenemos el mismo diagnóstico de que la niñez en este momento y la adolescencia son los focos donde más se apunta a la captación para el consumo para la venta y realmente decimos bueno así como se organiza este sistema para captar a los niños y adolescentes y desde los espacios comunitarios sea de la iglesia católica de la iglesia evangélica sea de las organizaciones sociales o civiles necesitamos junto con el estado organizar el bien que abrace a la niñez y a la adolescencia porque realmente está siendo el sector más vulnerable porque hay chicos que ya son la tercera generación entonces en este momento te encontrás con un territorio en el cual la red comunitaria es débil más esta situación de crisis en la que estamos viviendo que se debilita más ya esa debilidad de que por sí existe entonces es decir en este momento lo que permanece cuando cambian los gobiernos cambian las gestiones y se debilita la red pero lo único que se consolida con el paso del tiempo son las redes mafiosas entonces nosotros necesitamos que esta red de contención comunitaria se pueda sostener en el tiempo y de modo que se puedan establecer de procesos de acompañamiento si no vamos a perder otra generación más de adolescentes y de jóvenes Fabián cuando hablas de acompañamiento te referís específicamente a recursos o sea hoy se está notando la falta de dinero precisamente en los barrios más vulnerables de Rosario lo escuchamos hace un ratito a una diputada que tal vez lo decía en estos términos cuando se corre el Estado queda el mercado y en Rosario en los barrios vulnerables el mercado es el narco lamentablemente tengo que decir que hace muchos años que el Estado no tiene una presencia significativa en los barrios de Rosario Rosario soñó con ser una ciudad turística tenés un centro que ha crecido terriblemente en inversiones inmobiliarias las ciudades de alrededor nadie se explica la cantidad de barrios privados que hay pero los barrios vulnerables de la ciudad por fuera de los bulevares no ha habido inversión y entonces no es que faltan hoy no las hubo nunca todas las gestiones que han estado no han hecho inversiones significativas en los barrios y a su vez la presencia institucional en los barrios está dada por la escuela por el centro de salud pero eso no alcanza para generar una red nosotros tenemos chicos hoy niños y adolescentes diría masivamente tenemos miles que muchas veces porque sus papás y sus abuelos están en situación de consumo o han perdido la vida o están detenidos esos chicos quedan como a merced de la calle entonces decimos bueno hoy ni nación ni provincia ni municipio tienen programas para la niñez que generen contención acompañamiento para que esos niños que no tienen familia dentro de la comunidad encuentren espacios que permitan que este puedan ir a acompañarlos para que vayan a la escuela para que vayan al comedor para que vayan al club lamentablemente creo que en este momento después de la pandemia eso se notó muy fuertemente se aceleró un proceso que ya en Rosario se venía dando pero bueno hoy lo vemos porque la mayoría de los chicos que son detenidos por el tema de tirar tiro y demás son jóvenes pobres o adolescentes pobres es decir que encuentran en el vínculo con las redes de narcotráfico una oportunidad que el resto de la sociedad no le está ofreciendo lamentablemente en los barrios lo que termina pasando es que los adolescentes terminan haciendo esta ecuación bueno viviré pocos años pero veo de vivir lo mejor que pueda y en los barrios vulnerables los que terminan teniendo ascenso social son los que están vinculados al negocio del narcotráfico por eso lamentablemente vuelvo a decir hoy lo que está pasando es que los sectores vulnerables son el material descartable de un sistema que no tiene su mayor problemática dirían los barrios sino fuera de los barrios donde se manejan el lavado de dinero donde se maneja el poder por eso para nosotros insisto que es tan importante de acompañar con programas que generen espacios comunitarios de acompañamiento a la niñez y a la adolescencia como el programa CAS de la Sedronar que trabaja con problemas de adicciones porque es el único modo que tenemos de decir de que estos niños de estos adolescentes y estos jóvenes sean contenidos hoy no nos alcanzarían los hogares para poder mandar a los chicos de los barrios con medidas excepcionales sacándolos de su familia es triste pero esa es la realidad entonces en una situación de crisis creemos que entre todos desde todos los sectores de la sociedad junto con el Estado tenemos que crear nuevas institucionalidades que acompañen la vida de nuestros niños de nuestros adolescentes de nuestros jóvenes para que tengan un proyecto de vida porque si no se los ofrecemos nosotros el proyecto de vida que tienen el programa social que encuentran es el narcotráfico Fabián mientras vos hablabas aparecían a tu lado imágenes del desembarco de las fuerzas federales en Rosario claro vos estabas hablando que hace falta otra manera de presencia del Estado más allá de eso para poder revertir esta situación muchísimas gracias por tu tiempo que Dios los bendiga gracias por sus oraciones y por su compromiso a todo el país por nuestra ciudad gracias buenas noches indudablemente tema Rosario seguirá siendo un tema central y es interesante la advertencia que ya la escuchábamos antes que también tiene que ver con el ajuste que se está aplicando en distintos programas la falta de inversión la falta de inversión por ejemplo en los barrios vulnerables también está vinculado con el avance del narcotráfico y hablando de ajuste Leandro ¿se viene el tarifazo de gas? se viene el tarifazo de gas va a doler muchísimo en los bolsillos el gobierno anunció que dará a conocer esta semana más precisamente el día viernes ¿cuánto subirá la tarifa de gas? ¿cuánto subirá la tarifa de gas? y digo que va a doler mucho en los bolsillos porque se está hablando de números astronómicos la tarifa de gas aumentaría seis veces es decir pagaría seis veces más multiplicaría por seis veces la tarifa de gas justo en un contexto en el cual estamos empezando a entrar al otoño y nos acercamos a bajas en las temperaturas según la estimación de la consultora económica ECOGO que está dirigida por Marina Al Pogeto en promedio aumentarían 743% las tarifas de gas con varios cambios por un lado se elimina la segmentación de tarifas esto que había hecho el gobierno de Alberto Fernández el año pasado se elimina la segmentación de tarifas se va a seguir subsidiando a los sectores más vulnerables que no puedan que destinen más del 10% de sus ingresos para pagar la canasta básica energética que es un nuevo elemento que ha creado este gobierno canasta básica energética que contempla tanto gastos de gas como de electricidad de un grupo familiar entonces todas aquellas personas que destinen más del 10% de sus ingresos para cubrir la canasta básica energética van a tener subsidios el resto no es decir la gran mayoría del universo que tiene red de gas natural van a tener que pagar la tarifa plena aumentaría por 6 y esto entraría en vigencia a partir de este viernes con la llegada de las tarifas a los hogares a partir de abril es decir ya se implementa y te llega el aumentazo a partir del mes de abril mencionamos al comienzo en medio de la pulseada entre el gobierno y las provincias donde se están viendo algunas señales de acercamiento pero claro la pulseada con la oposición muy fuerte lo veíamos hace un ratito vamos a meternos hace un ratito también la reacción del presidente frente a los diputados que intentaron avanzar con la movilidad previsional y por otro lado con los senadores que mañana van a intentar voltear en el senado al menos en el senado el mega DNU que firmó en diciembre apareció un actor en las últimas horas para no sé si terciar en esta discusión pero una fuerte advertencia que hizo el presidente de la corte suprema Horacio Rosati diciendo ojo que acá las cuestiones de constitucionalidad las terminamos decidiendo nosotros la pregunta es si le está hablando el presidente está con nosotros Mariano Tili politólogo buenas noches fue un duro es fuerte el mensaje de la corte si en realidad es increíble que en estos momentos tengamos que hablar yo fui profesor y soy profesor todavía de educación cívica en la secundaria y que tengamos que hablar de esas cosas que son básicas para ordenar una sociedad y que ya tiene 171 años la constitución nacional lo que está haciendo el presidente de la corte en realidad está desnudando nuevamente los problemas de gobernabilidad que tiene este gobierno porque ¿cuál es el grave problema que está surgiendo en la Argentina en este momento? tiene que ver con la necesidad de 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 la corte de tomar una decisión sobre en este caso el DNU que todavía no la tomó o de cualquier otro proyecto de ley que vaya haciendo el gobierno ¿qué significa esto? que la corte dice yo no puedo ser el organismo que gobierna la corte en el lenguaje político es un organismo contramayoritario ¿qué significa eso? que no tiene la legitimidad popular no es elegido en elecciones los jueces de la corte por lo tanto lo que tenemos que tener en cuenta es que los que tienen que gobernar son los elegidos precisamente por el voto popular presidente y vice y diputados ahora si presidente y vice y los diputados que es el lugar donde se delibera se debate legislativo se legisla parlamento se parla no logran ponerse de acuerdo estamos teniendo una república que termina siendo los diputados o el presidente hagan lo que quieran todo lo define la corte es como si fuera una lotería después vamos a la corte y vemos entonces termina la corte forzada a ser el organismo de gobierno cuando no es el organismo de gobierno es el organismo de contralor te propongo Mariano que hagamos un punto ahí para escuchar como decía esto que está planteando Mariano Horacio Rosati precisamente pidiéndole a la política que haga política yo quiero decir acá algo que dije hace un año hace un año en este mismo foro dije que hay que cumplir la constitución para la cual hay que conocerla cuando por ejemplo se emite incontroladamente se emite moneda incontroladamente porque el artículo 75 inciso 19 de la constitución establece como competencia del congreso la defensa del valor de la moneda y la moneda se defiende cuando tiene respaldo y no se defiende cuando se emite sin respaldo porque eso es una forma de envilecer que es todo lo contrario que defender casi podríamos elaborar un teorema a mayor debate público menor injerencia de la justicia a menor debate público más deseo de intervención de los tribunales de justicia y lógicamente el juez no está para reemplazar a la política aprovechó Rosati un tema que obviamente es muy caro para el presidente de la nación para traer esta discusión que tiene que ver con la emisión monetaria ahora le dice más discusión pública o sea política le está pidiendo que hagan política precisamente vos sabés que estaba recordando que en educación cívica en el colegio secundario a los chicos le hacemos estudiar el artículo 75 y el artículo 99 de la constitución de qué se trata de esos dos artículos las competencias del presidente y las competencias del parlamento qué puede hacer uno y qué puede hacer el otro bueno es indudable que estamos ante algunas situaciones que nos presenta el gobierno que pone en duda la constitución en sí misma es decir uno la lee pero si vos no podés hacer esto entonces cuando el poder político dice si yo puedo en vez de dialogar dice si yo puedo obliga a la oposición o cualquiera a tener que ir a la justicia ahora no se puede repito porque la sensación es bueno que decidan los jueces y no la política tiene que decidir porque si no los jueces tienen sus tiempos también y no es una lotería que podemos esperar cinco años a ver qué pasa con este DNU porque este DNU por ejemplo es el que avaló las uvas indiscriminadas para la clase media de las prepagas entonces no podemos esperar a la justicia que analice porque además el DNU no es solamente eso el DNU son 380 artículos Mariano puede pasar en este sentido Rosati ya se había manifestado antes en contra de la dolarización lo que había dicho es bueno no se puede porque es anticonstitucional o sea la constitución dice que el congreso tiene que designar al banco central que emite y acuña moneda finalmente ese parece ser el proyecto insignia o el buque insignia de mi ley se puede dar que esto también termine en la justicia siendo un tema tan caro para el gobierno y con tantas implicancias económicas y sociales yo creo que el gobierno el gobierno tiene una lógica que es atacar se sube al ring porque cree que nadie lo va a atacar ahora una vez que se le plantan enfrente retrocede por más de que diga que no cuando un gobernador le dijo hasta acá que hizo mi ley volvió para atrás dijo dialoguemos pacto de mayo cuando Cristina Fernández de Kirchner le dice el fin de semana ustedes aumentaron ¿qué hizo? retrocedió otra vez y dijo no voy a derogar ese decreto igual le echó la culpa con este tema yo creo que ya sabe el presidente no va a ser necio con las palabras de la corte yo creo que ahora el discurso es que va a ser una competencia de monedas etcétera pero igual significa darle circulación a una moneda que es una moneda extranjera eso también puede llegar va a ser seguramente una causa que va a la corte ahora tampoco podemos es cierto que la corte podemos no soy un constitucionalista y no hago un seguimiento de los fallos de la corte y los tiempos de los fallos de la corte ahora la corte no puede esperar cinco años pero tampoco puede capaz que falla dentro de seis meses durante seis meses tenés competencia de monedas y luego tenés que retrotraerlo no es tan fácil jugar con institucionalidad entonces ahí lo que tiene que hacer el presidente indudablemente es sentarse a derogar lo que pasa es que ha decidido cuando reculó si queremos el primero de marzo le dijo a los gobernadores pacto de mayo pero nunca decidió trabajar en conjunto con la cámara de diputados de hecho hoy el mensaje que les envió la carta el comunicado que hace un ratito que contaba Martín Burati desde el móvil desde el senado le dice que hoy los diputados violentaron el espíritu de acuerdo que estaban buscando los que intentaron cambiar la movilidad previsional y también lo mismo dice de los senadores que mañana van a intentar voltear el acuerdo y de hecho en la misma carta mencionó la posibilidad de que ahora la corte también trate el DNU con lo cual la pregunta es si dice esto de los diputados y senadores también se meterá vos crees con la corte suprema o sea serán parte de estos violentos y indudablemente para él esos van a formar parte de la casta en cualquier momento no tiene una creencia en el poder él cree que la legitimidad que tiene le habilita lo habilita a hacer lo que quiere tanto habla de Alberti y después no entendió que los límites constitucionales están los escribió Alberti precisamente el liberalismo nació como idea política para enfrentar el poder absoluto de los monarcas para decir frente al poder absoluto hay una ley muy bien este señor que dice ser liberal lo que está haciendo es precisamente repitiendo cree que va a poder repetir ese poder absoluto diciendo yo tengo cierta legitimidad mirá un ejemplo que que me sorprendió es que él cree que puede pasar por arriba del congreso porque esa legitimidad la tiene con el pueblo hay ciertas reminiscencias del primer peronismo de esa creencia de una relación directa entre el líder y su pueblo ahora la diferencia la pequeña diferencia no voy a valorarla ni positiva ni negativamente si Perón hablaba con el pueblo lo hablaba en asambleas como él llamaba los 17 de octubre o todos los 17 de octubre que iban a la plaza el presidente decidió que eso sea por twitter entonces su relación él cree que los votantes la ciudadanía es twitter y entonces cree que escuchando las voces el diario de Yrigoyen lo que ve en twitter cree que eso ese es el pueblo que lo apoya lo apoya en su proyecto realmente ahí tenemos un problema porque él no nadie le dice o sea o hay que decirle que los diputados tienen la misma legitimidad de origen que él él fue elegido para gobernar los diputados fueron elegidos para legislar tienen que respetarse y el contralor de poderes fue escrito hace 200 años bueno precisamente sobre el contralor de poderes y la división de poderes y de Alberti también habló Rosati que dejó un mensaje que vamos a analizar un poco no sé una advertencia será para el presidente y en el cómo debe funcionar el estado consagra el principio republicano de división de poderes de independencia de funcionamiento y de control entre los distintos órganos de poder porque no es que solamente cada poder debe hacer algo específicamente sino que controla al otro el legislador sanciona la ley pero el ejecutivo la puede vetar el legislador sanciona la ley el ejecutivo reglamenta esa ley a través de un decreto pero el juez puede declarar inconstitucional ese producido normativo el ejecutivo puede reglamentar las leyes pero está sujeto al control de la justicia el juez controla todas las normas pero también en caso de mal desempeño está sujeto a un juicio político alberdi tan citado a veces tan citado y tan poco leído también podríamos decir hay más de un alberdi no es cierto un alberdi que vivió en la Argentina otro que no vivió en la Argentina y pasó muchos años en el exilio alberdi decía que la constitución era la carta de navegación yo diría que no solamente la constitución de un país es la carta de navegación en el caso concreto la constitución argentina para nuestro país no solamente es un instrumento fundante también de nuestra estatidad nacionalitaria sino que a veces sobre todo en situaciones de emergencia en situaciones de conflictividad social de conflictividad económica es la tabla de salvación no sé si hay muchas dudas acerca del comentario sobre elberdi tenía que ver con el presidente que lo vi mencionando ahora hay dos cosas que mencionó que llaman mucho la atención haciendo pie en el control de constitucionalidad diciendo a los jueces podemos decir algo es inconstitucional y por otro lado recordando que el Congreso de la Nación con quien Milay hoy se está peleando puede hacer juicio político duro el mensaje bueno el sistema de controles cruzados que tiene la constitución nacional permite eso no solamente para recordar como es la constitución digamos que lo dijeron en este contexto juicio político a los diputados a la corte es decir está entrecruzado el contralor entre todos los poderes lo que pasa que indudablemente cuando alguien abusa de ese poder mira voy a dar un ejemplo que pasó hace dos gobiernos que fue el caso del famoso blanqueo que hizo Macri que sostenía que el artículo decía que los parientes no podían blanquear cuando hace el decreto reglamentario como dice Rosati la ley la hace el poder legislativo en el decreto reglamentario le violó la ley es decir no cumplió el reglamentario es tratar de hacer plausible eso que está planteado en el artículo y dejó que los hermanos o la familia blanqueara la corte falló la corte falló dos años después y dijo fue inconstitucional ahora bien qué sentido tuvo ya está ya fue hecho entonces tampoco tiene sentido si hay una irresponsabilidad si no leen la constitución realmente si no leen la constitución entonces realmente acá hay un déficit político que es una es una herramienta que el presidente usa porque él cree que yo creo que ya sí ya digo él dio el discurso de espaldas al congreso fue al congreso a retarlos lo saltea le dice ratas etcétera él no cree realmente en el sistema parlamentario no digo que va a pasar lo de Fujimori pero realmente él está tensando que cierre el parlamento pero él está tensando porque él no cree en eso realmente no cree en eso realmente no es creo que ahí está forzando a una situación lo que pasa que juega con una cosa que es nosotros creemos que no lo va a hacer y cuando nos despertamos y lo hace decimos yo pensé que no lo del 8M con el salón de las mujeres hacerlo el 8M es una provocación que nos dejó a todos lados porque decís haz el otro día Mariano Viense está peleando solo con el congreso de diputados y senadores o también con la vicepresidenta por este tema del DNU yo creo la verdad que no entiendo todavía qué es lo que está pasando ahí la verdad que no no entiendo qué es lo que está pasando ahí hay muchos rumores hay muchos muchas reuniones de las cuales no sabemos pero indudablemente me parece que la situación hace que tenga que decidirse de una vez por todas qué se hace con el DNU no sé si la presidenta está o fue ingenua y creyó que consiguió los votos o realmente dice bueno que se caiga el DNU y empecemos de vuelta lo que pasa que empezar de vuelta no es lo mismo el 11 de diciembre cuando vos tenés toda la legitimidad y empezaron de vuelta 3 a 0 abajo entonces me parece que ahí es otro símbolo de debilidad que genera el problema es que genera baja las expectativas de la gente el problema la gente no esto no es lo esencial para la gente la gente la mayor campaña política de la oposición es ir al supermercado si a mí me dicen 13% de inflación y yo voy al supermercado y me compré la semana pasada hoy vale el 30% más no puedo creerle a los tweets de Iñaki a los discursos de Adorni realmente las expectativas de la gente están puestas en mejorar la calidad de vida ahora si uno ve que el presidente no lo hace promete cosas va para atrás pasa que tiene un mecanismo de defensa muy importante que es decir bueno al final son la casta ahora ¿qué significa esto? que tenemos que cerrar el congreso porque son la casta tenemos que cerrar los jueces porque son la casta realmente está jugando juega con la constitución y juega con nuestra capacidad de mira yo lo otro día decía hace 20 años más 20 años antes del kirchnerismo incluso nosotros pensábamos que esto era imposible que pasara hoy hace posible lo que pensábamos que era imposible y sin embargo tanto nos sorprende es como una piña que te pegan y te sorprende que te quedas helado y decís ¿y ahora qué? claro todavía no se sabe cuál puede ser el próximo paso de otra manera que prestar atención al juego de los gobernadores que hoy dejaron claro que pueden que manejan las llaves del congreso el tema que hay que ver si la relación mejora o avanza puede acompañarlo el tema que si eso no funciona se va a comprar un nuevo problema mariano muchísimas gracias 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 el presidente de Rusia Vladimir Putin Vladimir Putin reiteró su disposición de emplear arsenal nuclear ante amenazas que comprometan la integridad de su nación en la entrevista que veíamos que dio a la televisión rusa calificó al presidente estadounidense Joe Biden como un político experimentado consciente de los riesgos de una escalada bélica pero expresó su convicción de que Estados Unidos evitará cualquier acción que pueda provocar un conflicto nuclear aunque advirtió que el arsenal nuclear ruso se encuentra en plena capacidad operativa así explotaba el cohete Kairos de la compañía japonesa Space One segundos después de despegar la nave no tripulada llevaba un satélite experimental que podría haber reemplazado temporalmente a los que están en órbita en caso de que sufrieran una desconexión el presidente de la compañía informó que el episodio se encuentra bajo investigación y que no hubo heridos y la atmósfera está en constante movimiento y un sistema tormentoso está dejando condiciones de alto impacto sobre Indonesia tanto en Bali que hubo varios daños por doquier ahí vemos las imágenes del fuerte viento como en Java occidental las imágenes que estamos viendo es de marejada crecida del mar acompañado por olas generaron inundaciones en la zona costera hay por lo menos 16.000 personas afectadas de forma directa e indirecta debido a este sistema tormentoso por suerte todavía no se tienen que lamentar víctimas fatales desde Asia nos venimos para Uruguay porque Montevideo también sufrió el impacto de las fuertes tormentas severas tormentas en las últimas horas y según la intendencia departamental comunicó que recibió más de 300 pedidos de asistencia durante el día de hoy en particular se recibieron 50 solicitudes de saneamiento además se registraron calles inundadas cañadas cunetas obstruidas y la obstrucción de la conexión se reportó 24.000 afectaciones al servicio eléctrico según la información oficial de la capital uruguaya ya volvemos con más noticias a las 20.30 Juan Cruz hay un brote de sanciones en el tenis y la última de ellas atacó o mejor dicho le tocó a Renzo Olivo por atacar a un umpire y bueno justamente Renzo Olivo es tenista argentino así que a uno de los nuestros 31 años tiene él participaba del Challenger de Santiago y fue descalificado por una conducta antideportiva trató a un umpire de delincuente se enojó por esta misma jugada se acercó y le gritó que era un delincuente a un umpire Un mal día puede tenerlo cualquiera, pero me parece un poco excesivo el hecho de que lo trate de delincuente, más cuando se trata de un partido prácticamente de apertura. El 270 del mundo lo trató de esta manera, mientras le jugaba ya el segundo set de su partido a Orlando Luz, este brasileño por la segunda parte de justamente el abierto Challenger de Santiago. 6-3 perdió el primer set y 2-1 iba el segundo, también abajo. Bueno, insulto y pelotazo para el Ampire. Nacho, ¿hay un nuevo alerta meteorológico para la ciudad de Buenos Aires? Sí, renovamos el aviso de alerta y de hecho el radar de 6 a esta hora de la noche está detectando dos celdas de tormentas con granizo hacia el oeste de la ciudad de Buenos Aires. Acá les muestro en color bordeaux y acá se ve la estructura vertical blanco. Lo blanco significa que ahí adentro hay grandes nubes de, perdón, grandes piedras de granizo sobre, cerca, entre Lobos y Mercedes. No veo bien porque justo la luz me tapa mucho, pero acá hay una celda y acá hay otra celda. Entre Chivilcoy y Lobos. Entre Chivilcoy y Lobos. Y esto se está desplazando hacia el río de la Plata. ¿Y a qué hora llega? Sí, acá me están diciendo y cerca de Carmen de Areco también. Todas las celdas que se están desarrollando son fuertes. Acá vemos una hacia el sur del Gran Buenos Aires que tiene menor intensidad. Llegarían estas celdas a la región de Capital Federal y del Gran Buenos Aires aproximadamente en unos 20, 25 minutos. Que tengan en cuenta entonces que va a pasar fuerte la tormenta por el área metropolitana de Buenos Aires. Este aviso de alerta se va a extender durante toda la madrugada. Recién la intensidad de los fenómenos va a disminuir mañana a la mañana. Y todo este sistema de tormentas se va a estar moviendo hacia el sur del Litoral. Así que es inminente la posibilidad de tormentas fuertes sobre la ciudad de Buenos Aires. La temperatura 23 grados. Fijate en la iconografía que te voy a mostrar lo que tenemos previsto para las próximas horas. Tormentas fuertes entonces para la noche con 23 grados. Mañana tormentas fuertes a la madrugada. Después lluvias con algunas tormentas durante la mañana. Poco cambio de temperatura. 22 grados. La temperatura mínima prevista para mañana bien temprano. Entonces con lluvias, viento del sudeste. Ese es otro dato. Mañana el viento va a estar soplando moderado del cuadrante sudeste. Por lo tanto, atención a las zonas costeras porque el agua se amontona. Se inundan las calles que están cerca del río de la Plata. Si bien la intensidad del viento no va a ser muy fuerte, sí la dirección. Y hacia la tarde, lluvias aisladas con 25 grados de máxima. Y el viento del sudeste a 12 kilómetros por hora. Hacia la noche dejaría de llover el cielo nublado. Pero sin lluvias, 23 grados y el viento del sudeste va a aumentar otra vez la intensidad. Soplaría unos 20 kilómetros por hora. Así que un día desapacible. Un jueves con tormentas, con viento del sudeste, con humedad, con paraguas, con pilotos y con casco también si salen dentro de un ratito. ¿La humedad va a seguir? Sí, la humedad va a seguir hasta el sábado, inclusive por arriba del 80% siempre. Pero por lo menos nubecitas de estas, sin lluviecita. El día viernes podemos tener alguna llovizna aislada en la mañana, después mejora y el sábado estaría nublado sin lluvias. Gracias. Por favor. Hasta aquí te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Nosotros vamos a reencontrarnos mañana con noticias a las 20.30. Chau. Chau.